¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video como ya viene en el título En esta ocasión te voy a estar enseñando cómo mejorar tu aim, cómo mejorar tu precisión en este Warzone Y de hecho creo que estos consejos te van a servir para el siguiente Warzone también que ya está a pocos días de salir Que bueno, no es como tal un nuevo Warzone, no es Warzone 3 como todos lo solemos conocer Pero, pues yo creo que ese nombre es el que se va a ir quedando, ¿no? Simplemente se llama Warzone, así, en seco, no tiene números Pero bueno, ya aproximadamente sale el 6 de diciembre, si no mal recuerdo, la otra semana, el miércoles Que por cierto, también te recuerdo que ese día vamos a estar haciendo Extensible, jugando el nuevo mapa Jugando con las nuevas armas, con la nueva movilidad y pues sacando gameplays bastante sabrosones, ¿no? Y pues bueno, como ya te mencioné, estos consejos que te voy a dar en este video te van a servir también para ese juego Porque técnicamente es los mismos ajustes, técnicamente es lo mismo, es literalmente lo mismo, tal cual calcado Un poquito diferente el campo de tiro, porque yo creo que va a cambiar, de hecho el campo de tiro ahorita donde estamos Va a cambiar y va a ser ahora el de Modern Warfare 3 Que me gusta más este, está más colorido, más bonito, tiene mejores detalles Pero bueno, el otro es similar, tienes muñequitos donde puedes entrenar tu aim Y donde también puedes practicar las cosas que te voy a mostrar a continuación Antes, quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita Recuerda que tú haciendo eso ayudas demasiado a mi canal, ayudas muchísimo a mi contenido Y que YouTube nos siga recomendando Ahora sí, te voy a dar 3 consejos, 3 tips y 3 trucos en general Que te van a beneficiar bastante y que mucha gente no te suele decir Y que bueno, también los pro players se lo suelen ocultar Y no suelen subir este tipo de contenido Así que ahora sí, dicho todo eso, comenzamos Let's go Primero que nada brother, ¿qué necesitamos para tener mejor precisión y no fallar tantas balas? Pues bueno, nos vamos a meter en el área del control En esta ocasión yo últimamente he estado jugando con sensibilidad 6-6 También he jugado con 9-9, la verdad es que son ambas sensibilidades muy cómodas Y con las que he notado que no fallo tantas balas Con las que me facilita mejor tener más aim y controlar incluso mejor el retroceso Así que puedes probar mi configuración 6-6 También podrás probar 9-9 si sientes un poco lenta la 6-6 Que mucha gente me lo suele decir Oye Andrewx, es que tú como juegas con 6-6 La verdad a mí se me incomoda un poquito ¿No tienes alguna otra configuración? Pues sí bro, te recomiendo que lo pongas en 9-9 Y bueno, esa es un poquito más rápida y te va a ir también bastante bien El multiplicador de sensibilidad a la mira Aquí es muy importante bro Y un tema que mucha gente no suele darse cuenta Pero es que por defecto vienen 1.00 Y ahí la mayoría de personas no suele cambiarlo Suele dejar una sensibilidad fija Tanto al apuntar y al no estar apuntando Pero te recomiendo que lo bajes un poquito Lo mínimo que yo le he bajado es 0.90 Y he notado muy muy buena precisión Tanto con la sensibilidad 6-6 como con la 9-9 Pero actualmente yo estoy jugando con 0.95 Tampoco es como que se reduzca demasiado Pero algo hace y si se nota un cambio un poquito drástico Al momento de estar apuntando con la mira Entonces esto hace que falles milimétricamente menos balas Y que en tu objetivo no se salga de tu puntería Así que checa este tema bro Sensibilidad horizontal, vertical de los sticks Que las tengas bien Porque también hay gente que juega con 20-20, 15-15 Y me pregunta Oye bro, pero por qué fallo tantas balas Por qué no mato tanto como tú Brother, estás jugando con una sensibilidad horrible Que nadie te va a recomendar Al menos profesionalmente Ningún jugador hablando profesionalmente Te va a recomendar una sensibilidad demasiado alta Como lo puede llegar a ser arriba de 15 Entonces, nivel atamiento sensibilidad bro Chécalo muy bien Permítete probar otra sensibilidad A la que quizás te puedas acostumbrar Y te vaya bastante bien Ok panas, pasamos al tema de avanzado Sensibilidad igualmente del control En el apartado de avanzado Vamos a activar la ayuda al apuntar al objetivo Estas configuraciones son las que yo llevo utilizando desde años O sea, literalmente creo que nunca he cambiado Ni siquiera el tipo de ayuda de mira Porque la que viene por defecto está increíble En ningún otro juego lo he cambiado Simplemente lo dejo por defecto Y sí, hay un tema muy polémico Entre la gente que juega en tecle y ratón Y la gente que juega con mando Ya sea en consola o en PC como yo Que dicen que el aim assist está muy roto en este juego Y sí y no Sí, porque honestamente la ayuda de tiro en este juego es rotacional Entonces eso hace que nuestro personaje pueda traquear mejor al enemigo Pero no porque también tienes que poner de tu parte Si tú no mueves tus sticks en dirección al enemigo El stick no se va a mover solo hacia esa persona Entonces no es como si fuera un aim bot Simplemente es una pequeña y ligera ayuda que te proporciona el mando También tienes que saber utilizarlo Porque sí, todo el mundo que juega en consola Todo el mundo que juega en PC con mando Tiene aim assist Pero si no sabes utilizar bien Que es el segundo tip que te voy a dar a continuación Si no lo sabes utilizar bien Pues no te va a servir para nada que exista Y vas a seguir haciendo pocas kills No vas a matar casi nada Te van a matar todo el rato Vas a fallar muchos enfrentamientos 1v1 O incluso solo versus squad Así que te voy a enseñar como controlar mejor tu aim assist Como saberlo utilizar correctamente Pero también quería mencionarte aquí Que para poder usarlo de la mejor forma Tengas las configuraciones de esta manera Tipo de curva de respuesta al apuntar en dinámico Muy importante bro Checa que tengas este apartado así Porque la gente suele jugar en standard y lineal Y brother así fallas demasiadas balas Yo he jugado con estos ajustes Estos si los he llegado a cambiar Anteriormente en Modern Warfare 2019 Y Warzone 1 utilizaba standard Y me iba bien Pero sentía como que en ocasiones me fallaba Sentía como que no terminaba de convencerme Entonces me cambiaba dinámica Y desde entonces Desde aquella época de Warzone 1 Que he estado utilizando dinámica Me he dado cuenta de que es la indispensable Y en todos los Call of Duty Donde me lo permita poner Siempre utilizo dinámica Entonces cámbialo Y me vas a dar las gracias Me vas a agradecer este cambio También otra cosa muy importante Que tienes que tener en mente Zonas muertas de entrada de los sticks Si tu mando tiene drift Si tu mando ya es algo viejito Te recomiendo que la zona muerta de los sticks La tengas en 0.06 o 0.05 Incluso en 0.08 Pero no mayor a 10 Porque cuando ya está en este valor El ajuste Vas a notar que te falta mucha precisión O que tienes que empujar lentamente tu stick Porque si no No alcanzas a tu objetivo Entonces lo que yo te recomiendo Son valores así Si tu mando es nuevo Pon mis ajustes Mi mando relativamente es nuevo Es de Play 5 Es uno de PC 5 Y no tiene mucho que lo comprar Hace como una semana Entonces yo puedo llevar estos valores Y me va bastante bien Porque no tiene drift Así que bueno Ya pasamos al segundo tip Vamos a pasar con ese tip De como aprovechar bien el aim assist No me enrollo más Let's go Ok pana Segundo tip Ya estamos aquí en el campo de tiro Y es muy importante Que te metas a practicar Aquí con las configuraciones Que yo te di Que te metas a checarlo Porque si El aim assist regresó a los muñequitos Hubo una temporada Donde como que se bubeó Y la gente estaba paranoica De Nauron Y refiaron el aim assist No hay aim assist No hay ayuda de tiro En las partidas No se que Brother Eso solo fue un engaño Había mucha gente diciendo en tiktok O sea me tocó ver Creadores de contenido Grandes Algo conocidos Que estaban diciendo No es que el aim assist desapareció Que no es que Y se metían al campo de tiro Y estaba bugeado Porque aquí no había Pero en partida Si existía Entonces la gente se lo creyó Y mucha gente empezó de paranoica De no es que si Nerfearon el aim assist Falló muchas balas Desde entonces Y no Honestamente nunca pasó eso Todo fue un engaño brother Simplemente estaba bugeado El campo de tiro Pero ya regresó a la normalidad Si te puedes dar cuenta Como que Haz una ligera pausa Cuando pasa arriba de los objetivos Ese es el ayudo de tiro No es como un aim bot Porque no se frenas Tu stick Tú lo sigues moviendo Se te va a ir Simplemente hace como Una pequeña parada Al lado del personaje Una pequeña parada WTF Eso sonó muy raro Se detiene lentamente Al lado del personaje Así Para que tú puedas Trackearlo bien Al momento de estar avanzando O el enemigo corriendo Y bueno En este aspecto Ya te diste cuenta Que también El aim assist funciona así Tipo Si tienes un enemigo Y tú estás parado También se te va a pegar Un poquito la mira Y vas a poder aprovecharlo Obviamente si No tienes buena precisión Pues se te va a ir El muñequito un poquito Pero puedes redireccionar Eso es lo que hace El ayudo de tiro Redireccionar Y aquí vamos a pasar Con lo importante Y que la mayoría No suele saber Que es la ayuda de tiro Rotacional La ayuda de tiro Rotacional es esto Cuando tu stick Lo estás moviendo El stick izquierdo Con el que avanzas O sea Puedes darte cuenta Aquí que no estoy Moviendo el de la mira Mi mira está Lo voy a dejar Así centrada Mi mira está centrada Y únicamente estoy Moviendo mi stick Izquierdo con el que avanzo Entonces cuando un enemigo Pasa en frente mío La ayuda de tiro Rotacional va a hacer Su efecto Puedes darte cuenta Cuando hago esto Espérame Que tienen que moverse Los muñequitos Ya viste brother Ese pequeño Ese pequeño Tironcito Que se activa Únicamente Moviendo el stick De lado a lado Esto lo puedes checar tú Y por eso Muchas ocasiones En los enfrentamientos Yo no suelo Quedarme quieto Yo no suelo Disparar así quietecito Sino más bien Estoy moviendo mi stick En círculos Para aprovechar Aún más El aim assist Y poder utilizarlo De la mejor forma Correcta Simplemente es eso brother Te puedes meter Al campo de tiro A practicar Y puedes darte cuenta Que cualquier mando O sea No importa en qué Plataforma juegues Va a hacer la misma Ayuda de tiro Y ahora Último tip Y último secreto Que la mayoría No te suele contar Y es que las armas Tienen casi siempre El mismo patrón De retroceso Se corría el rumor De que cada que disparabas Era un retroceso Distinto Pero no La verdad es que Cualquier arma Tiene un retroceso similar Déjame activar Los impactos de bala Para que pueda enseñarte Un ejemplo más claro Aquí está Impactos de bala Ok Mira Este es el retroceso Del arma Y de la mayoría de armas Que normalmente se utilizan En Warzone Porque si Hay otras Que tienen un retroceso Un poquito distinto Que botan un poquito más Hacia otro lado Pero es muy rara La vez que eso pasa Aquí este es el retroceso Del arma Latchman 5-5-6 Que es la experiencia Utilizando aquí Y como puedes darte cuenta Este retroceso va para arriba Y luego se va hacia En diagonal derecha Hacia arriba Es decir Va hacia el retroceso Y para controlarlo Simplemente vamos a tener Que bajar el stick En esta dirección Diagonal izquierda Hacia abajo En diagonal izquierda Hacia abajo Hacer este movimiento Que estoy haciendo Con eso vamos a controlar El retroceso Y va a ser de esta forma Ya viste Cuando tu controles El retroceso Literalmente parece Que llevas un rayo Láser Y la gente suele pensar Que llevas Anti-recoil Una cosa muy rara Pero es porque Esas personas No saben controlar El retroceso De las armas Y quizás Están acostumbrados A otros juegos Donde se controla De una manera distinta Pero en Warzone Al menos en Warzone 2 Simplemente Todas las armas Bro Haz eso Controla el retroceso Así En diagonal izquierda Hacia abajo Y vas a ver Como tus armas Son un rayo láser Y casi no vas a fallar Balas a mediano Ni lejano distancia Esto sirve Para cualquier arma Bro Te puedes meter Al campo de tiro Activarte los impactos De bala En caso que no los tengas Activados Probar los retrocesos Y vas a ver Como la mayoría de armas Se controlan De la misma forma Así que panas No los aburro más Gracias por haber visto el video Espero les haya gustado Espero les sirvan los tips Si quieres más consejos Así para el próximo Warzone Warzone 3 O Modern Warfare 3 Por Warzone Que no se como llamarle La neta no se como Se le vaya a llamar Aquí en Youtube A Warzone 3 Pero yo le seguiré Diciendo así Y que gracias por todo el apoyo Si es así Deja tu buen like Nos estamos viendo Hasta la próxima Adios Let's go